Yo quisiera compartir con ustedes este mensaje que lleva por tema Vuelvete o vuélvete a mí, vuélvete a mí Y antes de entrar en la meditación de la palabra del Señor O sea en los versículos, esa palabra volver es importante Y quien dice estos versículos es el profeta Jeremías Un profeta muy usado de parte de Dios Un profeta que aún en su mismo nombre significa Jehová levanta o a quien Jehová ha llamado o a quien Jehová ha escogido Y si usted lee el libro del profeta Jeremías Se está dando cuenta que es un profeta que realmente estaba apelando al pueblo Exhortando al pueblo a que realmente dejaran los pecados que estaban haciendo Las actitudes malas que tenían, que habían dejado a Dios, se habían olvidado a Dios Y que volvieran a Dios una vez más Hicieran lo correcto porque si no lo hacían Entonces iban a terminar en el exilio Y él lo predica a varios de los reyes Más o menos unos seis siglos antes que Cristo naciera Sin embargo lamentablemente su mensaje, su exhortación Cayó en oídos olvidadizos o oídos que se enojaron Y subsecuentemente en el año 587 el pueblo israelita del sur Sucumbió bajo los caldeos el rey Nabucodonosor Y termina en el exilio terminando como esclavos una vez más Entonces pero él está exhortando al pueblo Está diciendo que si no vuelven va a haber un periodo de esclavitud De aproximadamente 70 años Les está exhortando y ellos no escucharon Pero esa palabra del Señor es precisa para nosotros Y quisiera compartirla con ustedes Y en el libro de Jeremías En el capítulo 4 Vemos a estos versículos que quiero compartir con ustedes En el capítulo 4 versículos 1 y 2 Creo que está en su pantalla Si no puede leer lo que está en su pantalla Necesita lentes hermano Esa pantalla está gigante Ya más grande no puede ser Qué linda pantalla aquí Gostaría de llevármela por donde quiera que predico Abrirla y colocarla ahí pero no se puede Si has de volver dice Jeremías Inspirado por el Espíritu Santo Si has de volver hoy Israel Si has de volver Betania Si has de volver cristiano Si has de volver nación Si has de volver hoy Israel Declara al Señor O sea Dios hablando Vuelvete a mí Si quitas de mi presencia Tus abominaciones Y no vacilas Entonces Juras Vive el Señor En verdad En juicio y en justicia Entonces te bendecirán En Él O sea a través de Dios Las naciones Y en Él Se gloriarán Entonces repito una vez más El primer versículo Que leí Si has de volver hoy Israel Declara el Señor Vuélvete a mí Si quitas de mi presencia Tus abominaciones Y cuando hablamos de volver Que el Señor Nos está diciendo Volvernos a Él Quiere decir que de una u otra manera El pueblo realista había dejado a Dios Es obvio acá Yo no vuelvo a algo que antes no tenía Yo no vuelvo a la iglesia Si antes no iba Entonces la acción de volver es A un lugar donde antes yo frecuentaba Donde antes yo iba Donde antes yo hacía algo Y por qué razón ya dejé de hacerlo Y ahora tengo que regresar Tengo que volver Y he Sacado de estos dos versículos Tres puntos que quiero tratar con ustedes Rápidamente con relación A volver a Dios Volver al Señor Y esos tres puntos Son que para volver a Dios Se necesitan tres cosas Una decisión Una adoración Y como resultado Cuando queremos venir a Dios Tenemos una bendición Es que los que les gusta Tomar bosquejo Escribir o tomar fotos Ahí está Una decisión Una adoración Pero también Una Bendición Vuelvete a mí Vuelvete a mí Veamos el primer punto Que es una decisión Una decisión Y como vimos Vimos los versículos Si has de volver a Israel Declara el Señor Vuelvete a mí O sea que Es algo voluntario Yo creo que nosotros Todos entendemos Que Dios nunca Nos va a forzar A hacer algo Que nosotros no querramos Independientemente De los diferentes Teólogos Que algunos creen O no En lo que se llama La teología De Libia Al verdrío Nosotros hemos Aceptado el hecho De que Si creemos En el verdrío Que desde Adán Y Eva Tenían la oportunidad De rechazar La tentación De Satanás Por medio De la serpiente Pero decidieron No rechazarla Y de ese tiempo En adelante Nosotros también Tenemos la oportunidad De hacer O no hacer Lo que querramos Aún en un tiempo En una manera Muy extrema Si viene una persona Y nos pone un revólver Y nos dice Esto A su cartera O la vida No seamos Como aquel Que dijo La vida Porque la cartera Le necesito El día de mañana Pero aún así Cuando Cuando un revólver Lo podemos tener Espero que nunca suceda Que nos están amenazando Aún así Podemos tomar Una decisión Si decimos Sí o no Y cuando hablamos De volver al Señor Hermanos Se necesita Tomar una decisión Bueno Que significa La palabra Volver Y esta Aparece en el hebreo Al igual que En el griego Shigmafbet Shigmafbet Que significa Entre otras cosas Girar Responder Dar vuelta Significa Arrepentirse Volver Significa Restaurar Pagar Si debemos Algo Porque hay hermanos Que piden prestado Y no pagan Pero esa es una iglesia Enferno Acá hermanos Contestar A un llamado Responder Un llamado El castigo El castigo De Adán Y Eva Fue Que iban A Polvo Eran Y al polvo Iban A regresar Iban A volver Por su Pecado Y si Si nosotros Volvemos A la vida Antigua Que antes Teníamos Antes De conocer A Cristo Como nuestro Único Personal Salvador Entonces Nos volvemos Personas Que pecamos Y como Pecado Estamos En lo que Se llama Apostasía Pero el Señor Está diciendo Que volvamos A Yahweh A Jehová Que volvamos A Él En otras Palabras Él nos está Llamando Al arrepentimiento Y esa palabra De volver Que toma una decisión Tomamos una decisión También requiere Lo que es Arrepentimiento Y esa palabra Arrepentimiento Requiere una acción Requiere un Movimiento Requiere una Una dirección De parte nuestra Algo que no podemos Ignorarlo Es regresar Al punto Donde Inicialmente Empezamos Es salir Del pecado Esa palabra En el griego Amartia Que significa Errar al blanco Violar La ley De Dios Violar El código Moral Que Dios Ha estipulado Aquí en la palabra Del Señor Para poder Recibir La bendición De Dios El favor De Dios El socorro De Dios Y para poder Ser perdonado Necesitamos Convertirnos O sea Arrepentirnos De nuestros Pecados De nuestra Vida De nuestras Actitudes Y pedirle Perdón A Dios Antes que sea Demasiado Tarde Entonces Estamos hablando Aquí de una Decisión De un Arrepentimiento El mensaje Del Señor En Mateo Capítulo 4 Era el mismo Que predicaba Juan el Bautista De arrepentimiento Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha llegado Y esa palabra Que usted ve ahí Entre otras cosas Se subdivide De dos maneras Metanoia Que significa Meta O sea Una proposición Un cambio De posición Un cambio De convicción O sea Meta Significa Más allá Más allá Una línea Usar la línea Una meta Más allá Y deanoia Que significa Mente Entendimiento Pensamiento Inteligencia Por lo tanto Estamos hablando Aquí poniendo Todo junto Que estamos hablando De un cambio De meta Un cambio De actitud Un cambio De pensamiento Un cambio De actuar Un cambio De vivir Dar una vuelta A 180 grados Y decirle No a Satanás Y si a Jesucristo El arrepentimiento Hermanos Cuando decidimos Hacerlo Conlleva Perdón Pedirle perdón A la persona Que hemos Ofendido Como lo hacemos Con nuestros Familiares O amigos Pero más acá Pedirle perdón A Dios Porque le hemos Ofendido Y como resultado Vamos a tener La salvación Como resultado Del arrepentimiento De esa decisión Vamos a tener Sanidad del alma Sanidad del cuerpo Sanidad del espíritu Como resultado Vamos a tener Gozo Como resultado Vamos a tener paz Como resultado Vamos a tener Felicidad Es imposible Que la persona Que le ha ofendido A Dios Y trata De esconder Su pecado Y venir a la iglesia Y pensar Que todo está bien Que tarde Que temprano No saldrá La luz El que encubre Sus pecados No prosperará Es tiempo Que entendamos Que Dios Nos está llamando A volver A las sendas Antiguas A volver Al arrepentimiento Y a decirle Señor De la manera Que tú quieres Que yo actúe Así lo voy a hacer No podemos Engañar A nadie O si lo hacemos A Dios No podemos Engañar Lo que estamos Hablando hermanos Es que empieza Con nosotros Los predicadores Que como nunca El Señor Nos llama Y nos dice Que tenemos Que predicar El evangelio Completo Que no podemos Encubrir Las verdades Que están acá Que tenemos Que desenmascarar Al enemigo Que tenemos Que predicar La palabra Tal y como es Que tenemos Que abrazar La palabra Interpretarla Con la ayuda Del Señor El Espíritu Santo Tal como está Desde Génesis Hasta Apocalipsis Que tenemos Que parar De predicar Mensajes De algodón Para no ofender A nadie Sin decirle Que necesita Arrepentimiento Y que se no Se va a ir El infierno Necesitamos Hablar con la verdad Porque los mensajes De algodón Los mensajes Que no calan Los mensajes Que no penetran Los mensajes Que no motivan El arrepentimiento No nos va a valer De nada No nos va a superar En nuestra vida espiritual Es tiempo Que nosotros Como pentecostales Sepamos Que la palabra De Dios Es verdad Que tiene que ser Predicada A tiempo Y fuera de tiempo Y no podemos Adulterarla Yo creo que empieza Con nosotros Los predicadores Cuando a veces Nos preocupamos Más Nos preocupamos Más De la reacción Negativa De una persona Cuando escucha Un mensaje Que si Dios Va a decir Que lo hemos Hecho De la manera Correcta Como Él Quiere Que lo Hagamos Y viene A ser Una reacción Hermanos Donde el individuo Puede venir A la iglesia Sabiendo Que está mal Sin tener Ningún problema Porque como Hay algunas Iglesias Nunca se habla De pecado Nunca se habla De juicio Nunca se habla De arrepentimiento Nunca se habla De volver A las sendas Antiguas Por lo tanto Yo puedo Esconderme En la iglesia Por años Y nadie Se va a dar Cuenta Porque como No se habla Arrepentimiento Y como El Espíritu Santo No permitimos Que se mueva Entonces De las cosas Sigue igual Quien se está Danificando Es uno mismo Quien se está Condenando Es uno mismo Y quien va Rumbo al infierno Es uno mismo Y el que no Predica También va Por ese mismo Rumbo Entonces Entiendan Lo que el Espíritu Santo Nos está diciendo Por eso Quiero que Salgan enojados Conmigo En este día Es que el Evangelio Es completo Y el Evangelio Tiene que Predicarse Exactamente Como el Señor Nos dice Que lo predicamos Porque estamos Publicando Buenas nuevas Pero esas Buenas nuevas Tienen que ser Completas Y no a la mitad Es un mensaje Del reino De los siglos Es un mensaje Es especial Es un mensaje Que ha llegado A nosotros Y tiene que Predicarse De tal manera Que el nombre del Señor Tiene que ser Glorificado El éxodo Del pueblo Israelita Marca un cambio Tremendo Que después De 450 años De estar Esclavo El Señor Los saca Con mano Poderosa Y los lleva A la tierra Prometida Y poseen La tierra Prometida Y Dios Los bendice Con terrenos De esclavos Y pobres Y miserables Ahora ser Ricos Millonarios Con terreno Y un lugar Donde Donde pueden Sembrar Y con sus familias Y con sus familias Y como responden Dejando A Dios Como responden Yendo Sobre otros Dioses Como responden Olvidando A Dios Y parece Que a veces Nosotros Caemos En el mismo Error Que entre Más Dios Nos ha Bendecido Entre Más Dios Nos ha Dado Entre Más Dios Nos ha Cambiado Entre Más Dios Las manos Más Nos olvidamos De Dios Necesitamos Volver Y volver Es una Decisión Y usted Puede leer El libro De Reyes Y dar Cuenta De todos Estos problemas Donde todos Terminan El exilio El reino De Ernota En el año 722 Antes de Cristo Con los asirios Y el reino Del sur 587 Con Naucodonosor Años Difíciles Años difícil Para el pueblo Porque no Quiso Obedecer Pero cuando Volvemos a Dios Hermanos Hacemos una Declaración Divina Dios es el Que está Hablando Y Dios Está poniendo Las condiciones No soy yo Es Dios El que dice Así quiero Que lo hagas Así quiero Que regreses Esto es lo que Quiero que Corrijas Por este rumbo Estás mal Y tienes que Regresar Es Dios Quien dice Es Dios Quien pone La pauta Es Dios Que nos Habla Es Dios Que nos Dice Así quiero Que regreses Es una condición Que conlleva A volver Es una condición Que conlleva A girar Hacer ese Cambio Arrepentirse A decirle Señor Ayúdame Porque sin Ti no puedo Y es lo que Necesitamos Hermanos Hoy en día Que nosotros El pueblo De Dios Los que venimos A la iglesia Tengamos Tengamos Ese temor De Dios Y que sepamos Que de Dios No nos podemos Esconder Hermanos Que sepamos Que venimos A la iglesia Y tenemos Que vivir En santidad Porque la Biblia Dice Que sin santidad Nadie verá Al Señor Que sepamos Que cualquier Punto Donde estamos Y cualquier Paso Que estamos Dando Dios Nos está Viendo Dios Nos está Observando Dios Está Viendo Lo que Hacemos Y lo que No hacemos Y todo Lo que Está Escondido Tarde Que temprano Sale a la Luz Estoy Hablando De santidad Estoy Hablando De temor De Dios Estoy Hablando Del juicio De Dios Que tenemos Porque a veces Pensamos Que porque Pasa el Tiempo Y no Pasa Nada Que nada Va a suceder No Dios Viene Por una Iglesia Sin mancha Sin arruga Dios Viene Por una Iglesia Que está Limpia Dios Viene Por una Iglesia Que está Dispuesta A pagar El precio Dios Viene Por una Iglesia Sin pecado Dios Viene Jesús Viene Por una Iglesia Que sabe Alabar Y glorificar El nombre El Señor Y mantenerse Pura Y santa Es interesante Ver que a veces Hay personas Que vienen A la Iglesia Y se Pueden Esconder Y están Mal Y creen Que todo Va a salir Bien No nos Engañemos Todo Lo que El hombre Sembrar Eso También Segará Entonces Hermanos Estamos Hablando De Llegar A la Realidad De Que El Camino Del Señor Es Un Camino Serio Que Esto No Es Un Juego Que Esta Es Una Bendición Y Es Un Privilegio Y Como El Pueblo Israelita Recibieron Privilegio Recibieron Bendición Pero Después La Protección Divina De Dios Se Retiró Estamos Hablando De Santidad Hermanos Estamos Hablando De Cambios Radicales En Nuestro Hogar En Nuestra Familia Estamos Hablando De Cambios Radicales En Nuestra Teología Hermanos Porque A veces Quien Ahora Nos Está Predicando Es El Famoso Youtube No ha ido A la escuela No ha ido A la universidad No ha doblado Rodillas Dice lo que Quiere Habla lo que Quiere Ni Sabemos Quien Es Y ese Viene A ser Nuestro Pastor Y ese Viene A ser Nuestra Guía Y ese Viene A ser Nuestra Doctrina Que Pasó Con La Palabra Del Señor Que Pasó Con El Mensaje Que No es Adulterado Que Pasó Con La Doctrina Pura Y Santa Que Pasó Porque Dejamos Que La Televisión Nos Diga La Pauta Lo que Tenemos Que Hacer No, No, No Es La Palabra De Dios Y Viniendo A la Iglesia Es Donde Dios Nos Habla Es Donde Dios Nos Llama Al Arrepentimiento He Escuchado Personas Que Tienen Tiempo En El Evangelio Y Después Me Salen Con Unas Tonterías Y De Donde Sacaste Esto En El Youtube Válgame Dios Porque Ahora En Vez De Leer La Biblia Y Or Y Avivinar Vengo Un Programa Y Lo Que Una Persona Dice Que Ni Siquiera Ha Estudiado La Palabra De Dios Dios Me Está Hablando El Diablo Te Está Hablando Y No Te Das Cuenta La Gente No Quería Los Institutos Bíblicos ¿Lo? ¿No Quiere Estudiar Mala Palabra De Dios Bueno Lo Dejamos Ahí O Seguimos Sana Doctrina Hay Que Volver Hay Que Volver A La Sant Doctrina Hay Que Volver A La Santidad Hay Que Volver A Los Momentos Hermanos Yo Me Recuerdo Cuando Tenía Como Diez Años Estábamos De Misioneros En Honduras En Tegucigalpa Honduras Y Había Un Hermano Que Llegaba Predicar Unas Campañas Del Espíritu Santo Y Ese Hermano Yo Le Tenía Temor Y Temblor Hermanos Cuando Yo Sabía Que Él Iba A Predicar Yo Desde Temprano Me Estaba De Rodillas Diez Años Nada Más Porque Sabía Que Él Dios Lo Usaba De Tal Manera Con Espíritu Santo Que Sacaba Todos Los Trapitos Al Sol Yo decía Por Si Las Moscas Yo Que No Me Avergüence Hoy En Día Eso Ya No Está Hoy En Día Eso Ya No Existe Venimos A la Iglesia Y Salimos Iguales Y No Tenemos Peso De Conciencia Ni Nada Y El Lunes Volvemos A Hacer Lo Mismo Y Regresamos Otra Vez Y Aunque Dios Nos Habla Que Pasó Nadie Se Va Dar Cuenta Es Tiempo Que Sepamos Que Dios Está Sabiendo Que Dios Está Observando Que Él Está En Todo Lugar Y Que Tenemos Que Vivir En Santidad Esto Conlleva Una Decisión Pero También Esto No Solamente Conlleva Una Decisión Esto Conlleva Una Adoración ¿Sabe Cuál Fue La Indicación Más Importante Que Dios Le Dio Al Pueblo Realita Cuando Salió De Esclavo Hacia La Tierra Prometida Le Dijo A Moisés Moisés Vete Dile A Faraón Que Deje Ir A Mi Pueblo Para Que Me Adore En El Desierto Y Salieron Millonarios Dejaron Vacío A Egipto Es Más Si Usted Ve Los Anales Históricos Egipcios Borraron Todo Lo Que Tenía Que Ver Con El Éxodo Con Las Plagas En Sus Anales Históricos Porque Fue La Etapa Más Vergonzosa Para Los Egipcios Que Todos Sus Dioses Quedaron Atrás Quedaron Avergonzados Con El Rey De Reyes Y Señor De Señores Lo Terreno Y Al Llegar A Egipto Lo Primero Que Se Hicieron Fue Dejar De Adorar A Dios Y Ese Mensaje De Los Profetas Era De Volver Una Vez Más Y Tener Problema Con Y De No Encontrarse En La De Baal Y De Otros Pueblos Cananitas Con Sus Dioses Que El Pueblo Realita Abrazó Y No Sé Por Qué Pero El Pueblo Realita Siempre Fue Dado A La Indulatría Qué Interesante Es Que Después Que Dios Lo Saca Con Mano Poderosa Y Que Vieron El Mar Que Se Abrió El Mar Rojo Que Se Todo Qué Interesante Que La Primera Intervención Divina Ellos Hacen Un Becerro De Oro Y Empiezan Adorarlo De Donde Sacaron Eso Después Hace Todo El Pueblo Es Adorar Un Becerro De Oro Hermano Qué Cosa Más Difícil A veces Nosotros Hacemos Lo Mismo Tenemos Nuestro Propio Becerro De Oro Ahora Que Dios Nos Ha Bendecido Tenemos Nuestros Propios Baales Porque Ahora Que Somos Estamos Bien Y Dios Nos Ha Bendecido Ahora Nosotros Tomamos Control De Nuestras Vidas Y Hacemos Las Cosas A Nuestra Como Lo Dice La Palabra Del Señor La Oración El Ayuno La Lectura De La Palabra Del Señor El Diezmo Las Ofrendas Vienen A Ser Opcionales Si Tenemos Nuestros Propios Baales Después Que Dios Nos Ha Bendecido Antes De Conocer A Dios No Sabíamos No Comprendíamos Pero Ahora Que Dios Nos Ha Cambiado Nos Ha Transformado Nos Ha Llenado Nos Ha Tocado Nos La Regresamos Todas Más Y Venimos A Tener Un Cristianismo A Nuestra Conveniencia Es Inconcebible Que Nomás Pasan El Mar Rojo Y Lo Primero Que Hacen Es Adorar A Un Becerro De Oro Porque Se Contaminaron En Egipto Después Adorar A Baal El Dios Del Fuego El Dios Del Agua Por Eso Fue Que Elías Dijo Que No Iba A Llover Hasta Que Por Palabra De Dios Si De No Lloviera Lloviese Y Por Eso Fue Que En Ese Locausto Bajó Fuego Del Cielo Y Bajó Lluvia Del Cielo Para Que El Pueblo Respondiera Que El Dios Poderoso Que Da Fruto Que Da Cosecha Que Da Bendición Que Derrama Bendiciones Y Su Espíritu Santo No Es Baal Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Al Cual Nosotros Que Nunca Se Nos Olvide De Donde Viene La Bendición Es Inconseguible Que Los Reyes Israelitas Hasta Llegaron A Sacrificar A Sus Propios Hijos A Ser Quemados Al Dios De Maloc Y El Dios De Maloc Era Uno De Los Dioses De Los Amonitas Si No Me Equivoco Una De De Los Hijos De 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 La Hija De Lot Que Emborracharon A Su Papá Y Tuvieron Incesto Y De Ahí Salieron Los Amonitas Y De Ahí Tenían Su Propia Idiosincrasia Tenían Sus Propios Dioses Y Los Israelitas Se Mezclaron Y Siendo Israelitas Y Reconociendo A Dios Estaban Quemando A Sus Hijos En Fuego Reyes Que Podemos Decir De Acab También Fue Algo Inconcebible Pero Ahora Nos Damos Cuenta Hermanos Que Eso Se Está Filtrando En La Iglesia Con Diferente Nombre Pero Es El Mismo Espíritu Donde Ahora Le Sacrificamos Más Al Dinero Que A La Iglesia Y A Dios Donde Ahora Tenemos Actitudes Cuando Venimos No Teníamos Ni Trabajo Y Ahora Dios Nos Ha Bendecido Y Ahora Tenemos Tres Trabajos Y Ni Damos Ofrendas Ni Damos Diezmos Y Cuando Queremos Venimos A la Iglesia Y Cuando No No Ya Se Enojaron Conmigo Si No Les Sigo Sabe Una Cosa Hermano Si No Teníamos Y Ahora Tenemos No Se Lo Olvide Que Dios Nos Puede Quitar Lo Que Tenemos En Un Segundo Hay Hermanos Que Antes Cuando No Estaban Bendecidos Con Tanto Trabajo Y Finanzas Venían A La Iglesia Venían A Las Vigilias Venían A Oración Eran Fieles A Dios Y Ahora Que Dios Ha Bendecido Con Carro Casa Y Un montón De De Cosas La idea Aquí es Que El Señor Quiere Que Nosotros Le Adoremos En Espíritu Y En Verdad Dios Busca Adoradores Que Le Adoren En Espíritu Y En Verdad En Mis Ofrendas Adoro A Dios En Mis Diemos Adoro A Dios En Mi Altitud Adoro A Dios Al Venir En la Iglesia Adoro Dios Cuando Me Involucro En La Iglesia Adoro Dios Porque Para Eso He Sido Creado Para Adorar Y Llorificar En Nombre Señor Yo Quiero Volver Al Tiempo Antiguo Cuando Decía Amén Del Espíritu Santo Como Antes Lo Tenías Para Que Sepas Que En Pentecostés Y Que Alabas Y Glorificas Y Honras El Espíritu Santo Porque Solo Se Nos Está Quedando El Nombre Nada Más Y El Espíritu Santo Lo Hemos Hecho A Un Lado Y La Santidad A Un Lado No 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 Dios Busca Adoradores Que Le Adoren En El Espíritu Cuando Yo Vivo En Santidad Cuando Estoy Conectado En El Espíritu Reprendo El Pecado Cuando Estoy Conectado Con El Espíritu Me Arrepiento De Lo Que Estoy Haciendo Cuando Estoy Conectado Con El Espíritu Puedo Levantar Mis Manos Y Decir Te Alabo Te Glorifico Te Honro Señor Porque Tú Has Sido Bueno Porque Tu Misericordia Ha Sido Bueno Y No Me Canso De Alabar Y Glorificar Tu Santo Nombre Que Triste Es Saber Que Hoy En Día Los Musulmanes Oran A Dios Más Frecuentemente Que Nosotros Ellos Donde Quiera Que Estén Tiene Que Inclinarse Y orar Tres Veces Al Día Y Nosotros El Volverse A Dios Implica Adorarle Vivir Una Vida De Santidad Y Adoración Como Nunca Antes La Iglesia Está Pasando Por Crisis Espiritual Como Nunca Antes La Iglesia Necesita Una Adoración Genuina Y Sincera Que Implica Darle Todo A Dios Y Adorarle Completamente Él No Quiere La Mitad De La Oración Él No Quiere Una Cuarta Parte Él No Quiere Las Obras Él Quiere Que Le Adoremos Completamente Que Le Honremos Aleluya Porque Él Se Lo Merece Porque Él Pagó El Precio Porque Él Murió Por Nosotros Esta no Es Una Alternativa Es Una Necesidad Bendice Alma Mía Jehová Y Bendiga Todo Mi Ser Su Santo Nombre Bendice Alma Mía Jehová Y No Olvide Ninguno De Sus Beneficios Él Es Quien Perdona Todos Tus Pecados Él Es El Que Sana Todas Tus Dolencias Él Cuantos Salaban A Dios Cuantos Glorifican A Dios Cuantos Todavía Se Identifican De Los Que Adoran Glorifican El Nombre del Señor Porque No Terminamos Volver A Dios Conlleva Una Bendición Divina Aquello Voy a Estar Penando Con Ansiedad Si sé Que estoy Haciendo Lo malo Que tarde Que temprano Todo Saldrá A la Luz Que Mi Hogar Va a Ser Afectado La Iglesia Va a Ser Afectada Mi Familia Va a Ser Afectado Todo Va a Ser Afectado Y Sobre Todo Saber Que La Bendición De Dios Se Va a Apartar Esa es una Cosa Hermanos Mira lo Que dice Ese Texto Que Es Muy Importante Recordarlo Y Si Juras Vive El Señor En Verdad En Juicio Y Justicia Entonces Se Bendecirán En Él Las Naciones Y En Él Se Gloriarán La De Aquí Al Final Es Ser Bendecido Pero No Solamente De Finanzas No Solamente De Lo Material No Solamente De Amigos No Solamente Compañeros No Solamente De Una Buena Fama Aunque Todo Es Bueno Pero Ser Bendecido De Parte De Dios Porque Que Sirve Tenerlo Todo Y No Tener A Cristo De Que Sirve Y Ahí Está El Significativo De Esa Palabra En El Hebreo Que Entre Otras Cosas Significa La Bendición Divina La Gracia El Favor De Dios Que Me Quiten Todo Lo Que Tenga Que Empiece De Nuevo Una Vez Más Pero Que No Pierda El Favor De Dios La Bendición De Dios La Bendición De Dios Es Más Que Suficiente Sabió Usted Que El Pueblo Siempre Deseaba La Bendición De Dios El Pueblo Real La Bendición Siempre Deseaba La Bendición De Los Profetas Y La Bendición De Los Sacerdotes Que El Señor Te Bendiga Y Te Guarde Números Capítulo 6 Y Cuando Nos Volvemos A Dios Y Le Oderamos Y Tomamos Esa Decisión Como Resultado Podemos Tener Por Seguro Que Dios Que Nos Va Bendecir Y Esas Bendiciones Serán Espirituales Físicas Corporales Vamos Ser Benditos En El Nombre Del Señor Sabe una cosa Hermanos Para concluir Cuando Yo Empecé A Predicar Como evangelista Allá Por Los 70 Era Un Orgullo Decir Que Yo Era Ministro Cuando Tomaba Un Avión Me Preguntaban Andaba Diciendo Lo Que Era Pero Cuando Me Preguntaron Cuál Es Su Ocupación Decía Ministro La Gente Se Regocijaba Y Se Sentía Orgullosa De Tener Un Ministro Hoy En Día Hasta Ese Nombre Está Siendo Pisoteado Y Que De Nosotros Los Cristianos Que Testimonio Estamos Dando Cuando Se Menciona La Palabra Cristiano Soy Cristiano Que Está Diciendo La Gente Nuestra Manera De Ser En Nuestro Vocabulario En Nuestra Actitud Lo Que Hacemos Estamos Dando Testimonio Que Le Servimos A Dios Yo Creo Que Podemos Cambiar Esto Hermanos Si Volvemos A Dios Si Tomamos Esa Decisión Si Aprendemos A Adorarle Pero En Espíritu No Hipocresía Porque Cualquiera Puede Orar O sea Jesús Ya no Recibe La Adoración Del Diablo Pero Para Imitar Es Tremendo Le Puedo Contar Varias Historias Cuando Estaba Reprendiendo Demonios Que Los Demonios Empiezan A Hablar En Lenguas Imitando Lo Que Hace Dios No Solamente De Venir Con Todas Las Mínicas Cuando Se Digan Amén Decir Amén Gloria Dios Gloria Dios Y Pasar El Examen No Es Lo Que Está Aquí En El Es El Agradecimiento Por Lo Que Dios Ha Hecho Con Nosotros Es Levantar Manos Limpias A Dios Y Saber Que Cuando Digo Te Alabo Te Glorifico Señor El Señor Se Inclina Dice Yo Te Voy A Bendecir Tú Eres Genuino Yo Conozco Tu Vida Pongámonos Sobre Nuestros Pies Quizás Este No Era El Mesaje Que Te Esperaban Un Domingo Por La Mañana Pero Es Necesario Pablo Decía Que Piense Que Está Firme Miren Miren No Caiga Pero El Que Ya Cayó Necesita Levantarse Pedirle Perdón A Dios Y Empezar De Nuevo Antes Que Se Ames Y Adoptate Amigo Amiga Tú Que Me Estás Escuchando Es Tiempo Tiempo Infierno, si infierno Porque aquí desde ese Púlpito se tiene que predicar el cielo Pero si al cielo es porque Hay un infierno, si hay perdón Es porque hay pecado Si supieras que Cristo te ama Y que quiere cambiar tu vida, tu corazón Quiere hacerte una nueva Persona ¿Por qué negarlo? ¿Qué daño Te ha hecho si Él murió por ti en la cruz de Calvario? ¿Por qué resistirlo Más y por qué no esta mañana Decir yo recibo a Cristo Como mi único personal Salvador O si le hemos ofendido Al Señor ¿Por qué no reconciliarnos en Esta mañana? ¿Cuánto tiempo más Vamos a andar separado De Dios? Dos semanas atrás Yo estaba predicando en Los Ángeles Y llegó un hermano con su esposa Dijo hermanos desde que la pandemia Sucedió La pandemia de ese tiempo teníamos como Tres o cuatro años de no venir A la iglesia lo mirábamos todo en línea Nos sentíamos bien Pero un día viendo en línea el Señor Me trajo convicción que yo necesitaba Regresar a la iglesia Y regresó a la iglesia llorando Pasó al altar Se reconcilió Y se regresó contento y feliz Si tú me estás viendo a través del link A internet Si tú no eres cristiano El Señor te ama Y esto no es coincidencia Pero si tú has estado en una iglesia Si tú has estado en una iglesia Ya es tiempo que regreses Vuelve a la iglesia Vuelve a la iglesia Vuelve a congregarte Vuelve a adorar a Dios Con los santos Si tú estás acá Y no conoces a Cristo Como tu único Persona El Salvador Él te ama Quiere cambiarte Transformarte Y este es el momento